Diego Fuentes Gamero presenta Un mundo paralelo Más allá de la realidad Donde las almas habitan Buscando nuestra energía Un mundo desconocido Y extraño Aún por descubrir Si La había escuchado Un golpe Andes hemos notado el campo ¿Quién hay aquí? ¿Podrías dar un golpe? ¿Puedes dar un golpe a la pared? ¿Puedes dar un golpe a la pared? ¿Molestamos en este lugar? Si molestamos, da un golpe. Si no molestamos, ¿podrías dar un golpe? Sabemos que hay gente aquí, pero no podemos ver. Lo que queremos es un contacto con vosotros. ¿Lo has escuchado? ¿Ha sido como un analizo? ¿Un analizo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Estos son los baños? hay que hablar muy bajito si, porque estamos gritando mucho cada vez que preguntemos, inicio hola pero el sitio es gigante tiene un montón de edificios todos abandonados yo estoy en agua arriba y yo subimos subamos espera, voy a hacer un plano que subo un cámara primero espera que los grabamos subiendo espera, espera hay un letrero un escrito que dice aquí la muerte enfocado ¿dónde está? hostia diseñada con una flecha aquí hay un váter con sangre ¿esto es sangre? esto es sangre pero esto es reciente madre mía sangre es reciente poner la cámara voy a ponerte la ambición normal un momento me estoy mirando todos al mismo sitio porque puede entonces hay que guardarse esto es normal acércate al color rojo dos reciente vale si no hace falta grabar los dos ahí oye es que esto está muy reciente ya, ya, pero bueno, vamos a entrar si hay la espalda todos damos la espalda ven un tío nos mete un palo y nos mata ¿sabes? sí eso es así y no será peligroso entrar aquí enfocado aquí en la puerta todo el día es posible espérate vamos a ver aquí esto acaba de pasar hace nada tío Diego ¿hay alguien aquí? es que esto nos lleva una hora eso lleva un poco de tiempo vamos para adentro venga un cámara ¿seguro? vamos para adentro ¿quién está grabando así más o menos de lo que vamos relatando? yo ¿tú? sí pero es que esto me parecería peligroso a ver, lo que acabamos de encontrar es sangre bastante reciente en una taza de bate ni está preparado esto ni nada lo digo por gente que no se lo pueda creer o tal de hecho yo pienso que es un poco peligroso eso porque no sabemos yo creo que deberemos de salir de aquí es un poquito es que la sangre es muy reciente tío no, reciente no que no le da tiempo ni a bajarse porque eso llevará menos de una hora menos pero bueno vamos a pasar este vacillo y nos vamos no, no, no yo vamos a hacer el cacho Javi venga, vámonos que el riesgo no vale la pena yo veo bien, no tío ¿tú quieres decir, Diego? vamos con el otro ve por delante así tú no nos mueves a nosotros esto no es para otra que se diga bueno vamos a hacer una cosa vamos a hablar allí y a entrar oye, venga, entramos no sé qué venga, venga oye, pero es que la sangre es reciente la luz tú aquí, madre por favor la mentira hostia es que son hay que procurar guardar batería que como los que hemos tenido no hemos bañado no shhhh calla Diego bien bien una cámara aquí porque hay que tener imponcable aquí porque hay que tener imponcable porque hay que tener imponcable aquí Diego, vámonos aquí Diego Diego joder qué es la pena qué es la pena ¿hay alguien? ¿puedes cerrar la puerta? ¿quién eres? ¿vives aquí? hay que quedarme aqui sí con internet ¿no estáis escuchando? es una canción es una tía mira lo fue yo tío mira vienes contando ostia esta andando a alguien y respirando tío ¿quién anda? tenemos que ir a este lado tío espérate te estamos escuchando andar ¿quién eres? joder ¿qué pasa? ¿se ha abierto la puerta? ¿puedes cerrar la puerta esa que hay ahí? sabemos que estás aquí la puedes cerrar yo creo que podemos irnos a otro el sitio, el sitio de acojones total, se pasa mal porque yo creo, mira, yo no sé si luego se notará la sensación estamos en medio de un edificio enorme con un pasillo por allá a lo lejos otro pasillo lleno de habitaciones para allá y nos hemos encontrado en la puerta una taza con sangre y una pared llena de sangre quedas aquí con Javi y con el cabineo si pero ver esto a las 2 de la mañana lleno de sangre la cabeza la tienes que tener muy fuerte para estar aquí porque es peligroso, te puedes salir un loco aquí a apuñalarte y no se entera nadie el tema es que yo he escuchado cosas muy leves pero buscamos una manifestación más fuerte se oye como alguien cantar a lo lejos ¿no? si, se oye tan real como la mujer el sitio es muy grande, es que además salen habitaciones a los lados y es peligroso estar aquí bueno, de hecho cuando hemos visto la taza era muy reciente yo ya de que haya alguien me lo queman nos da un poco de miedo a todos ¿verdad? un poco un ataque de pánico ahí ¿quién coño ha enfocado ahí? ¿Dónde está Juanma? ¿Diego? Ricardo ¿Diego? ¿Dónde estás? ostras, mira, mira Tener cuidado que está ahí el ascensor, el hueco, ¿eh? Vamos por aquí. Es que mirad... Vamos a esperarnos aquí un momento. Para que se haga idea la gente, es que... Muy bien.